¡Zorbetes míos! Hoy, ni más ni menos, es un día muy especial. Está casi a la altura de ese primer beso, de ese primer amor, que salió rana. El primer amor es como muy bonito y especial, pero casi siempre acaba en tragedia. Aunque chicos... A continuación, en este capítulo... No, en serio, vosotros depositáis una confianza en mí muy grande. Yo en la negociación con la marca, pues le pedía más. Dame más. Échamelo. A mí la marca me dijo que un 25% del valor total del producto... La marca elegida, señores, es esta. Aunque yo, chicos, ¿qué queréis que os diga? A mí esas personas que supuestamente conocen el amor de su vida a la primera, en el primer intento, el amor de su vida se queda con él o ella. Yo llevo conociendo mujeres 27 años y todavía no he acertado. ¿Dónde está la buena? ¿Dónde está la bella dama que me corresponde? Mi media naranja, pero venga, hombre, que se me pasa el arroz. Pues nada, chicos. Después de mucho tiempo y de muchas dudas, hoy en exclusiva les presento mi primer patrocinio. Vamos a dejar de ser pobres ya. La cosa se ha hecho esperar porque aquí somos un poco dignos los toros. Yo no tenía ninguna prisa y quería hacer las cosas bien. Quería estar a la altura de la confianza que vosotros depositáis en mi pecho. Y mi pecho tiene que responder. No, en serio, vosotros depositáis una confianza en mí muy grande y yo tengo que estar a la altura de tal responsabilidad. Pues nada, chicos. Sin más dilación, os voy a enseñar la marca oficial del canal de los zorros. Es coña. Yo jamás os haría eso y lo sabéis de sobra. Procis, adiós. Olé. La marca elegida, señores, es esta. Tampoco. No, tampoco es MyProtein. Y mira que es una marca que me gusta francamente y habría trabajado con ellos, pero no se han decantado por mí. Lo cual es un grave error, pequeño. Despídete, MyProtein. Madre mía, estoy pletórico. Lo cual, MyProtein, ha sido un grave error. No habéis sido capaces de valorar y apreciar el valor que atesoramos los zorros. Suerte, MyProtein. La vais a necesitar. Ahora sí que sí, chicos, os voy a sacar el bote de verdad porque si no nos tiramos aquí hasta mañana sacando botes. Pero, producción, quiero que me pongas ahora el momento ese en el que presentan a Simba. Producción, corta ya que nos salta el copyright. ¿Estás cansado de tus sesiones intensivas de Pechobanca? Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Necesitas un amigo proteico para tu pecho? No lo dudes más. Las cosas importantes se piden con el pecho. Que me pegue en el pecho. Esta es la marca, chicos. Ya no os vacilo. 100% real. No fake. Y se llama Potential Nutrition. Nombre el cual me va a dar muchos problemas. Pero es esta la marca. Es bonito el bote, ¿eh? Soy consciente de que no es una marca conocida. Pero... Toda leyenda tiene su origen. Realmente, a nivel personal, para mí es un aliciente muy grande intentar poner esta marca en el mapa, ¿no? En el panorama fitness. Hacerla conocida. Que compita cara a cara con las grandes. Esto va a ser difícil. ¿Para qué nos vamos a mentir? Pero para mí es un reto que me motiva, ¿no? En plan... A tomar por culo. Al final es muy típico ver muchas marcas emergentes que hacen las cosas bien, pero no tienen ninguna posibilidad de enfrentarse a las marcas que ya están consolidadas en el mercado. Pero... Nos han fichado. Y somos... Un fichaje estrella. Cosas interesantes de esta marca, chicos. Ya de primeras, es una marca que busca diferenciarse de la competencia. Ya de entrada podemos verlo en su línea estética. Una línea estética que no busca las clásicas pretensiones de las marcas de suplementos. Esos colores llamativos como si fuera un producto espacial intergaláctico. No, hombre, no. Es proteína de suero. Es una línea más suave y menos agresiva. Y es que al final estos productos son un derivado de la leche. Es un subproducto de la fabricación de los quesos que después, por diversos procesos, consiguen tener una gran concentración de proteína de suero. Pero es un subproducto que sale en la fabricación de los quesos. Es un derivado de la leche. Es un alimento. Entonces, asociar a este tipo de productos o alimentos esa línea intergaláctica, como han hecho muchas marcas de suplementación durante muchísimos años, pues a mí fue algo que nunca me gustó. Esos verdes fosforito que te ponen ahí, hombre. ¿Pero qué es esto? ¿Radiactivo o qué? Si nos vamos a su página web, podemos comprobar que sigue primando esa elegancia y esa suavidad en cuanto a la estética. Importante. Empresa española especializada en batidos de proteínas. Nuestros tres valores fundamentales son calidad, transparencia y honestidad. Es cierto que como es una marca emergente, todavía no tiene gran variedad de productos, pero tiene lo básico. Tiene proteína concentrada con todos estos sabores, aislado de proteína o isolado de proteína con estos sabores. Luego tiene aminoácidos BCAAs. Tiene también glutamina. E importante, enseguida van a tener creatina, preentreno y proteína para veganos o veganas. O verano. Por el tema de productos, no os preocupéis, porque según vayan teniendo demanda, irán sacando. Más cositas importantes, chicos. Padre Zorro no os va a follar. Va a follar. Más cositas importantes, chicos. Padre Zorro no os va a fallar. Si vosotros depositáis vuestra confianza en mi pecho, mi pecho va a responder. Vosotros sabéis que en este canal se llevaron a analizar un montón de marcas a un laboratorio. Pues esta marca no iba a ser menos. El análisis de esta marca está en camino. El bote ya está en el laboratorio. Este no, obviamente. Otro. Y para la semana que viene seguramente tenga el análisis ya y os lo enseñaré en un vídeo en exclusiva. La cosa es que quiero comprobar y verificar que lo que os voy a dar es algo de calidad. Será un análisis con todas las acreditaciones más prestigiosas y es un análisis independiente que lo cubro yo. Ya en el vídeo si eso os enseño facturas y demás. Ahora dirás tú, sí, bueno, claro. Yo hasta que no vea el análisis no compro. Pues no compres, eh. No pasa nada. Aquí no se va a presionar a nadie. Si quieres comprar, bien. Si te quieres esperar, bien. Si aún esperando sale bien y no quieres comprar, tampoco pasa nada, eh. Tranquilos. Que yo aquí no voy a presionar a nadie. Quien quiera comprar, bien. Y quien no, también. A los ojos de Padre Zorro todos sois mis hijos. Venid aquí. Hablemos del código y del dinerico. Padre Zorro, ¿te ha pegado el dinero en el pecho? Pues no, hijo, no. No me ha pegado. No os voy a mentir. Yo siempre decía o pensaba que en el caso de tener ofertas de marcas de suplementación uno de los requisitos que iba a imponer era el tener un pequeño fijo, ¿no? Un fijo que me pega aquí más luego las comisiones. Yo siempre me decía esto en plan a mí si no me ponen un fijo yo le digo venga, hasta luego, eh. A mí que me pega aquí el fijo. Hombre. Yo en la negociación con la marca pues le pedía más. Dame más. Échamelo. Y la marca. Que te calmes. Pero a pesar de no tener un fijo la marca me dijo no te preocupes, te voy a dar unos porcentajes muy sabrosones y suculentos y sobre todo modificables. En plan de entrada un buen porcentaje pero si facturamos mucho si empezamos aquí a vender como churros pues me mejorarán los porcentajes, ¿vale? Entonces el dinero ahora sí me pegará aquí. Échamelo. Pero de momento la pobreza sigue aquí. No os preocupéis que no me voy a ir a Miami. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de Economía con el Tito Pico. Vamos a hablar de los porcentajes de descuento y de los porcentajes de comisión que me van a pegar aquí en el pecho y van a evitar que siga siendo pobre. Esto chicos es total transparencia, ¿eh? A mí la marca me dijo que un 25% del valor total del producto se iba a repartir entre vosotros y yo. En vuestro pecho y en el mío. Y esto te da muchas opciones posibles. Yo he puesto tres pero pueden salir un montón. Opción número uno la clásica. ¿Y por qué digo que es la clásica? Porque te da un 10% de descuento. Vosotros tenéis un 10% de descuento en cada compra y yo percibo un 15% de comisiones. Esto es lo clásico, el típico 10%. Realmente yo no sé si el resto de influencers las condiciones que tienen es que les da luego un 15% de comisión pero son las mías. Por lo cual opción clásica que la vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque nosotros somos piratas y somos diferentes. Opción número dos la avariciosa. ¿Y por qué digo la avariciosa? Porque vosotros tendríais un 5% de descuento una puta mierda y yo me llevaría un 20% de comisión que me pegaría bien duro en el pecho. Pero esta opción obviamente ni la contemplo pero yo tenía la libertad para poner esta. Me daba el 25% a repartir como yo quisiera. Yo tenía esa posibilidad la cual obviamente se descarta. Y luego estaría la opción número tres que la he señalado como padre zorro el padre de todos los zorretes en la cual hay un 15% de descuento y yo me llevo un 10% de comisión. Vosotros tenéis más descuento más descuento del habitual yo en teoría gano menos por cada compra pero a costa de que tengáis un descuento mayor. Yo tenía dudas entre esta y esta pero voy a ser sincero con vosotros realmente ganar un poco menos por cada compra no es algo que me preocupe demasiado francamente me hace mucha más ilusión que vosotros tengáis un descuento mayor y sobre todo lo que me gusta mucho es diferenciarme y si lo clásico es esto yo no lo quiero por lo cual algo diferente pero es que siendo 100% sincero con vosotros incluso estas condiciones que a priori yo cobro menos por cada compra o por cada venta realmente incluso puede darme más ingresos a la larga porque cobro menos por cada compra pero con este 15% descuento quizás se hagan más ventas entonces cuidado es algo que obviamente soy consciente de que puede ocurrir de que aún llevándome menos pueda generar más pero que es lo que pasa que eso yo no lo sé no sé si va a ocurrir o no si ocurre genial si no ocurre pues no pasa nada vosotros tenéis un descuento mayor para mí esta es la opción más justa para vosotros y para mí y estoy contento estoy contento porque creo que que es diferente a lo que se suele ver y total transparencia chicos estas van a ser mis comisiones aquí tenéis toda la verdad por lo cual chicos espero que os guste esta decisión y ahora alguno dirá pero pico también podías poner un 20% de descuento y tú solo te llevas un 5% de comisiones sí pero hombre tampoco nos vamos a pasar que pasa cabrones yo quiero ganar algo pero no descarto que algún mes en especial se pueda hacer eso es decir durante un mes 20% yo me llevo un 5% pero vosotros si lleváis un 20% de descuento no lo descarto pero tampoco paséis por lo cual os quedáis con un 15% que considero que es algo guay y es que encima a mí lo personal si hay una persona que tiene un poder adquisitivo justo o a lo mejor un chavalillo que tiene la paga y tal y no le llega para suplementos y yo saber que gracias a este 15% a este 5% de diferencia puede marcar la diferencia entre poder comprar un suplemento o no yo ya indiferentemente de las ganancias a mí eso me haría mucha ilusión saber que gracias a esa decisión una persona un chavalillo pues puede comprar sus suplementos de verdad ahora chicos hablemos del código vosotros sabéis que a nosotros nos gusta diferenciarnos somos un poco piratas lo clásico habría sido pico 15 pero la marca me dijo mira el que tú quieras y yo bueno pues entonces mister pollón 15 podría haber sido perfectamente ¿a que sí? la cosa es que yo tenía mucha ilusión por traeros padre zorro 15 pero maldita democracia me pasa por no ser un régimen dictatorial puse una encuesta en la pestaña de comunidad y como sois más zorros que los zorros pues que vais a votar calvo 15 claro que sí por lo cual disfruten lo votado y en exclusiva os presento el mejor código descuento de la comunidad fitness calvo 15 más cositas interesantes chicos estoy solo en esta marca no tengo competencia no hay más códigos descuento para comprar en esta marca soy el buque insignia soy su mejor guerrero y por lógica el peor el más guapo y el más feo soy el único chicos ahora coger a la marca y empezar a fichar cantamañanas no eh y esto era un aliciente para fichar con una marca emergente el irte a una marca donde hay 40.000 influencers al final en cierto modo te hace ser uno más en cambio irte a una marca emergente en el cual tú eres el único pues te hace diferenciarte un poco del resto ¿no? y eso me llamaba la atención porque es algo que siempre he querido diferenciarme del resto ser más calvo que ellos más cositas interesantes chicos la marca no me condiciona con la publicidad o sea se me deja ser un puto loco no me capa mi locura y esto está muy bien no me condiciona y me siento cómodo saben perfectamente como soy y lo mejor es darme rienda suelta nada de caparme ni condicionarme por lo cual no seré un vulgar comercial que estará siempre dando la turra y seré yo mismo pero haciendo un poco de publicidad obviamente necesito dejar la pobreza más cositas sobre el producto la materia prima es de bolac y esto significa calidad muy buena la textura de esta proteína es como si fuera del material del cual están hechos los sueños tiene una textura muy llamativa tema sabores para mi chicos están ricos todos sé que hay personas que son muy dramas muy ay que asquito ay no hay quien se tome esto luego os coméis cosas peores pero bueno hay gente muy dramas yo soy una persona que me suele gustar todo vale no soy exquisito por lo cual no sé si soy la persona indicada para decirte que está rico pero para mi están ricos que queréis que haga a lo mejor luego lo pruebas tú y dices esto no hay quien se lo coma para gusto los colores a mi me sabe bien lo que he probado vale padre zorro sobre todo lo que quieres que ningún zorrete se enfade conmigo vale entonces aquí sinceridad para mi están buenos pero a mi me gusta cualquier cosa vale y si me he comido cosas peores joder que se he comido tema digestión como sienta esta proteína en el estómago es como el cemento o sienta bien a mi lo personal me sientan bien vale incluso puedo decir que me sientan mejor o no son tan pesadas como otras marcas que he probado ok pero el tema estómago es muy personal hay personas que son super sensibles que todo les sienta mal y hay personas que tienen un contenedor como estómago que le puedes tirar cualquier cosa que no le pasa nada todo le sienta bien bueno chicos pues poco más que contar espero que estéis contentos por Padre Zorro que está luchando aquí para dejar de ser pobre pero no a cualquier precio pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que estéis genial que estéis disfrutando del verano cosa que no estoy haciendo yo que estoy aquí muriéndome de calor debería estar en la piscina espero que estéis mejor que yo chicos y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvutin el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego